Bueno chicas vamos a comenzar, yo voy a estar ocupando esta paleta de aquí de OPV Para esta marca tienen el código de descuento KAWAIDOL1 como mi canal completo Esta marca me gusta porque trae colores muy bonitos Y esta paleta en especial me gusta, tiene estos tonos muy hermosos Bueno vamos a comenzar, yo voy a estar ocupando esta paletita de aquí de OPV Para esta marca tienen el código de descuento KAWAIDOL1 así como mi nombre del canal KAWAIDOL1 Esta paleta tiene colores muy bonitos y vamos a estar ocupando pues estos dos colores de aquí Para esto voy a comenzar con mi corrector, para esto voy a ocupar el de aquí que es el de Huda Y vamos a aplicar un poquitín Ok vamos a aplicar un poquitín aquí Ok Y vamos a difuminarlo con una brochita o con una esponja La que ustedes gusten Yo voy a ocupar hoy día la beauty, o sea no la beauty blender pero la esponjita Ok, esta esponjita de aquí es de Sara Maldonado y me encanta porque es muy suavecita como ya se los había comentado La que tiene esta esponja pues sabrá lo que les estoy hablando Así que chicas vamos a comenzar aquí A difuminar muy bien este corrector para no tener ningún producto en exceso Y que se nos vaya a formar unas líneas y luego después vamos a estar sufriendo con esas líneas Para formar este ahumado neón lo que voy a ocupar es este color y esta brochita de aquí Perdón de do color Para este maquillaje para hacerlo más sencillo posible Lo que voy a hacer es utilizar esta primera capita Lo que voy a hacer aquí es aplicarlo primero en la parte alta Vamos a aplicarlo aquí en la parte alta Y vamos a difuminar en forma circular como pueden ver aquí que estoy haciendo yo Pero como les digo siempre sin presionar mucho la brocha Ahora como va a ser esta parte alta tenemos que aplicar poca cantidad y tenerlo más difuminado Entonces para esto como les digo con mucha paciencia y muy suave van a tener que mover la brocha de esta manera Ok, así Van a tener que hacer esto Ok, pero como vieron aquí que al ajuste estoy utilizando los pelitos O sea no presionarlo de esta manera ni hacer esto O sea hacerlo suavemente así Ok, entonces de esta manera vas a lograr pues que se forme un ahumado como este Como pueden ver sin batallar mucho Así que si quieres hacerlo pues solamente tengo un poquito de paciencia Nada más Ok, ahora vamos a aplicar otra capa más de color Entonces vamos a recargarlo un poquitín aquí Vamos a ir aplicando la sombra y a la misma vez difuminarla Y elevarla un poquito Pero ya no lo vamos a elevar tan hacia arriba Porque ya la parte de aquí ya la tenemos ahumado O sea ya tenemos difuminado lo que viene a ser nuestra rodillita Y lo único que voy a hacer es acoplar esta segunda capa con la primera Ok, ahora la tercera capa lo que voy a hacer aquí es aplicarlo más en lo que es el párpado móvil Que es donde se tiene que concentrar más el color Ok, no sé si ustedes escuchan esos bichitos Esos bichitos salen cuando es el verano Cuando llegan esos bichitos es porque el verano pues llegó Pero sí bueno Hace poco día estaba que con los truenos horribles Bueno vamos a aplicar este color así miren A toquecitos Como pueden ver yo no estoy utilizando este La brocha X, la brocha A, la B Así no, solamente con una sola brocha estoy haciendo todo esto Ok, vamos a aplicarlo de esta manera Aquí también en esta área que está aquí por ejemplo Van a tener que mover la sombra un poquito hacia afuera Para que luego vamos a tener que limpiarlo Ok, así como pueden ver ya está Ahora vamos a agarrar otra brocha que sea más suelta Yo voy a ocupar esta de aquí de la colección de DuColor Esta de los tonos neones Y vamos a agarrar Ay me manché Y voy a utilizar este color de aquí Ok, vamos a aplicar este color en la orilla Como pueden ver aquí Pero de poco en poco chicas Vamos a aplicar este color Y a la misma vez difuminarlo También igual en forma circular Tal vez en la cámara no se capta realmente como es el color bien encendido Pero me encanta como se ve así como para verano Ok, hacemos esto Ahora voy a retocar un poquitito aquí nada más la orilla Aquí André está por aquí Ya se ha levantado temprano Hoy día es cumpleaños de mi esposito Así que también le toca trabajar hoy día Pues aunque ustedes no lo crean Pues ustedes saben que quien vive en otro país Es difícil, es diferente No es como que Ah, llegó mi cumpleaños, no trabajo, no hago nada No es así chicas En otro país es distinto Hay que chambear igual Entonces hoy día a mi esposo le toca trabajar Pero sale temprano igual como todos los días Porque como les digo Él entra más temprano a trabajar y sale más temprano Ahora chicas Yo quiero que mi delineado Quede como que bien marcado Entonces para esto voy a utilizar Mi delineador en gel Que este es el de Sigma Como ya les dije anteriormente En un video Que pueden utilizar sus aceititos Ok Pueden utilizar sus aceititos Yo voy a utilizar cualquiera Pueden utilizar No hay necesidad que apliques este o no Como me gustes Pueden aplicar cualquiera Hay varios productos en el mercado Del maquillaje Así que yo voy a agarrar un poquitito De un líquido O puede ser el aceitito también Pero solamente una botita nada más Ok Ahora voy a agarrar cualquier brocha ¿Dónde está? ¿Dónde está mi brocha que utilicé? Acá está Esa de aquí de DuColor De la otra colección Bueno tengo varias colecciones De DuColor Y vamos a hacer un delineado Que no sea tan exagerado Pero que ¡Ay! Se me cae la brocha de las manos Y vamos a hacer un delineado Ya estoy agarrando poco color Un poco este líquido nada más Y vamos a hacer un delineado Cada que utilizo nada más mi gel Ahí es donde yo le pongo el líquido No es que le ponga el líquido Y lo dejo ahí mojado Hasta cuando me acuerde de él No O sea solamente Cuando lo utilizo Nada más Vamos realizando Nuestro delineado Un delineado Que sea como que Normalito Sin exagerar André no sé Cosa me dice Pero aquí lo tengo a mis pies Bueno aquí es al revés ¿No? Él me tiene a sus pies Y bueno vamos a terminar Voy a terminar aquí de hacer nuestro delineado Es lo que me agrada a mí del delineador en gel Porque se ve más negrito Ahora chicas vamos a ocupar un brillito Voy a ocupar este de aquí de OPV Y este de acá es el 06 Este de aquí me gusta mucho Me gustan mucho esos brillitos también de OPV Y vamos a estar aplicándolo aquí arriba Como un delineado doble Ok si miedo Cuando vayamos a hacer un delineado así Hay que ser muy firmes Porque Para que no nos temblequee Como que mucho la mano Ahora sí Así más o menos Ahora puedes ponerle como que Otra capita Para que se vea como que Más fuerte el brillo Pero para eso Tienes que esperar Que se seque un poquitín Y ahí recién Le vuelves a pasar la otra capa Ok Ya para esto Puedes volver luego a retocar Esta vez lo puedes hacer Con un líquido Con un plumón Ok Por a ovella Así nomás lo haces con esto Y se hace más fácil El delineado no está nada Como que exagerado Que digamos Porque yo los veo como que Usuable Pero Atrevido Bueno chicas Ahora sí Ahora sí Vamos a utilizar El mismo color Aquí debajo De mis pestañas chiquitas Ok Chicas Ahora que hemos aplicado Este color Vamos a utilizar Este color de aquí Que es como un doradito Y lo voy a aplicar Aquí en mi lagrimal Ok Ok Ahora voy a agarrar Un poquito De este mismo De esta misma sombra Lo voy a aplicar Un toquecito aquí En el hueso De mi ceja Y luego Voy a difuminar Con la primera Con la segunda sombra Perdón Que es como Un color medio Amarillo Ok Y difuminamos aquí Para poder terminar Con el ahumado Ok Ahí está Ahora Vamos a En la línea del agua Pueden utilizar Ustedes cualquier color Pueden utilizar Negro Marrón El color Que ustedes Gusten aplicar Ok Yo voy a agarrar Por ejemplo Este color Marroncito Y lo voy a Aplicar En la línea Del agua Ay 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 Me raspa Andresa la pasa Haciendo travesuras Aquí abajo Así que Él se está Aprovechando De la situación Justo hoy día Sashita Está durmiendo más Hoy día Justamente Hoy día No se levante Esa línea Ok Vamos a Terminar aquí De difuminar Un poco Ahora Yo no quiero Que la parte de abajo Como que se vea Muy extendida Quiero que se vea Como que mis ojos Más pequeños Pero que se vean Bonitos No quiere decir Que si tú tienes Los ojos chiquitos Porque Ay no No se te va a dar Nada bonito Claro que si se va a dar Un minuto Ok Vamos a Aplicar máscara Aquí más bien Puedes aplicar Bastante Porque ahí es Cuando más se van a notar Las pestañas Porque como la sombra Es clara Y no es un color Oscuro Entonces va como que Aprovechar ahí En que las pestañitas Se vean Más Visibles Aquí ven Ahora Hacemos Lo mismo Aquí Ok Ahora sí Ahora sí Bueno Vamos a aplicarle Iluminador Ok Y voy a Y bueno chicos Así es como quedó Mi maquillaje Como pueden ver Le puse Le puse iluminador Le puse Este iluminador De Jackie Este Ahí está Le puse ahí Y también El labial que le puse Fue este de acá De Sigma Que es uno de mis favoritos Pero para eso Lo delineé Delineé mis labios Con este lapicito De aquí Que es El Rose Es el Rose Good Que es el de Lure Este Ok Y Y bueno Así es como quedó Mi maquillaje Chicas No me pude arreglar Más Porque acá tengo A mi hijo Que está Que quiere Que lo agarre Entonces Se me hace Un poquito Difícil Pero Espero que les guste Chicas Este maquillaje Las pestañas Que le puse Son de la marca De Shop Lady Lashes Esta de aquí Ok Así que Bueno Espero que haya sido Desagrado Chicas Este maquillaje Y no te olvides De regalarme Un dedito arriba Y suscríbete También al canal Así que de aquí Será hasta el próximo Video Chicas Y bueno Pues me van a disculpar Que aquí está Mi Pero Espero que les haya gustado Bye bye